Selvas, ríos, paraíso de mi nación Magia, ritmo, moriré en mi corazón ¡Sabor! Magia, ritmo, moriré en mi corazón Magia, ritmo, moriré en mi corazón Hasta la locura Música Quisiera penetrar dentro de tu mente Y a la vez más y más se derrumba este amor Y no entiendo por qué, qué es lo que pretendes Música ¡Ale, lléguelo! ¡Es a Nancy Catacó! ¡Camponales de Tarasco! ¡Ale, lléguelo! 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 Cielo, lléguelo! Cielos, ríos, paraíso de mi nación Magia, ritmo, moriré en mi corazón ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!